Hola, soy Omar Rualcaba, soy uno de los tres cofundadores de Sneaker Fever. Básicamente Sneaker Fever celebra la comunidad que es adicta al consumo de los tenis, a la cultura urbana, a lo que nosotros llamamos realmente moda. Cuando nosotros llegaban nos decían, es una fiesta de la moda, pues decimos sí, la verdad sí, son artículos que realmente ves en la calle. Aquí se venden ediciones especiales, estas ediciones raras que normalmente salen en otros países que nunca van a visitar nuestro país, pues aquí las tenemos. Un coleccionador de tenis, un Sneaker Fever, se les llaman, realmente sabe lo que viene a buscar y aquí lo va a encontrar. No va a encontrar cosas que encuentra en un centro comercial, aquí hay cosas especiales. En mi puesto tengo la edición oro de los Jordan Retro 6 y Retro 11, cuestan 20 mil pesos. Los más vendidos son los Retro 11, pues ¿qué puedo decir? Pues que el evento está muy padre y que no ves cosas así tan comunes como en cualquier otro mercado. Y que también encuentras a gente que tiene tus mismos gustos y que te llevas bien con ellos, ¿no? Esta es la segunda edición oficialmente que se hace, pero este proyecto lleva cocinándose más de año y medio, cuando nosotros como fundadores teníamos que visitar este tipo de eventos en Estados Unidos, ¿no? Hasta que decidimos y vimos que ya existía una gran comunidad en México que se podía hacer esto, entonces fue cuando lo implementamos. Hay dos deportes influenciadores, por así decirlo, dentro de la comunidad de los tenis, ¿no? Uno principalmente es el básquetbol, que es donde se desarrollaron los principales modelos y como figura pública Michael Jordan cambió la historia del mundo de los tenis. Sí, mira, ahorita realmente mi pasión es el básquetbol, estamos patrocinando jugadores profesionales, realmente lo que estamos buscando es promover el básquetbol. Lejos del comercio, realmente hasta por allá el básquetbol, mira, los precios, yo estoy tratando de mantenerme muy accesible, lo más barato entre 900 pesos hasta 4.500 pesos, o sea, para todas las personas, para todos los presupuestos. Algunos pares de los Air Yeezy que fueron diseñados por Kanye West y que hoy en día en el mercado internacional están muy altos y muy bien percibidos. Aquí hay varios que pueden consumir, están los de Volver al Futuro, que también son una edición muy limitada y se venden. Los primeros lanzamientos y ediciones originales de tenis de básquetbol que salieron en su año, pues aquí todavía hay algunos originales. Bueno, aquí lo tenemos en 60 mil pesos, es caro porque estaba muy limitado, solamente se vendió por subasta. Y pues somos la única tienda, bueno, aquí en México que tiene uno. ¿Cómo que es el tenis? Ah, pues este tenis se ilumina toda la suela y la correa donde dice Nike. Pues que son, pues que está muy limitado, pues nada más. Tenemos Yeezy's, tenemos Jordan 3, Jordan 4. En sí nuestra tienda se especializa más en puros modelos de colección. Los Yeezy van desde los 26 mil, los Lebron Denim que cuestan 6 mil. Y al final del día creo que tiene que ver el gusto propio, lo que de chavito te influyó y que hoy en día que ya tienes el poder adquisitivo, puedes hacerte de ese par que de chico veías, decías, es que yo quiero tener ese Jordan, ¿no? Pues hoy en día ya lo puedes hacer, ¿no? Son como las cosas que le van dando valor a cada una de las cosas. El jugador que lo haya utilizado, qué fue lo que hizo cuando traía ese par y lo difícil que sea obtenerlo. Sí, como por ejemplo aquí estoy viendo tenis que hay de 1984 o como los Ewing clásicos. O sea, todos esos tenis o los Jordan Space Jam que aquí están, pues te enseñan cómo está conformado el tenis, la suela. Y conseguir unos Jordan Space Jam están por lo menos en los 4 mil o 5 mil pesos, que son los Jordan 11, que son los clásicos de Charol y los que utilizó en la película con Bob Bunny. Entonces son tenis clásicos y difíciles de conseguir. Claro, también para él busco números chiquitos de bebé. Por otros pares, por otros pares o por otras tallas. Sí, aunque no son nuevos. Bueno, los que tengo todos son nuevos, pero sí he llegado a cambiar usados por nuevos. Es una estructura que está creciendo a nivel mundial. Este tipo de eventos se hacen en Europa, se hacen en Estados Unidos. Las marcas ya se están fijando en este público estritero. Ya pesa la moda urbana dentro de las marcas deportivas. Hoy en día ya venden más calzado para moda urbana que para hacer deporte en sí. Entonces, en el mundo de los sneakers va a ir creciendo y va creciendo a pasos agigantados. No, gracias a ustedes.